¡Gracias por ver el video! Para mí es un sueño estar aquí, jugar una Eurocopa y ojalá el resto de mi carrera pueda acelerar todos mis cumpleaños en una concentración de la selección. Creo que lo que nos ha estado pasando estas dos semanas es por algo. Creo que mentalmente el equipo va a crecer y vamos a darlo todo el siguiente partido. Creo que no tengo ningún tipo de duda que vamos a pasar y no tengo ningún tipo de duda que esto nos va a ayudar a llegar lejos en esta Eurocopa. Así que nada, muchas gracias a todos por el día de hoy, por las felicitaciones y que nada, que eso os da a usted.